Sentado en el borde de la cama vomitando y gritándole a mi madre que en el marco de la puerta está llorando Joder chaval, vas como a una cuba, tu padre ha ido a buscarte, espérate a que suba Estoy borracho mamá, déjame en paz, déjame acariciar el sueño y pírate ya Es mucho pollo bravo y demasiado valentines, pollo bravo que ves en el suelo Junto a mis lágrimas, valentines, como forma de vida, vida perdida por la mujer y la bebida He perdido el rumbo pero soy feliz con soledad, jazz y whisky, pienso si alguna vez llegué a tener amigos Solo Jesucristo con el diablo se peleaba por hablar conmigo Y escucha lo que es aún más triste, soy un poeta y para mí la primavera no existe Yo y mi valentines, tú y tus historias, yo fui al que amaste y ahora yo soy al que odias Envidias a mis dos locos amantes, whisky y en cafeterías elegantes Mi futuro depende de un tubo con cubos de hielo, mírate y mírame, mi límite es el cielo Hablas mucho, yo no digo nada, tu novio bebe rubia, tu chica vega verde Yo con mi valentines, yo y mi, yo y mi valentines, oh oh Yo y mi valentines, yo y mi, yo y mi, sí Estoy en la barra de un tuburio bebiendo un tubo de valentines, tío Allí me verás, tú y tus historias, yo y mi valentines, chica Yo y mi valentines Jane, yo soy el semen, tú el amor, yo la música de fondo, tú la habitación para dos Yo el champán, tú los condones, yo uno más, tú otra más, tú el placer, tú la cama, yo el frenesí Tu protagonista de un blues, yo al que llaman MC Tú la aventura, yo el aventurero, cuando escribes con Carmín en el espejo te quiero Tú el escote, yo la mirada, tú eres la cintura, yo la goma de tus bragas Yo la materia, tú el espíritu, yo Zeus, tú cualquier diosa parecida a Venus Yo el whisky, tú esta noche serás la blusa, yo el que la desabroche Yo la mentira, tú la mentirosa, tú serás la chica y yo el chino que te venda rosas Tú la chula, yo el tubo puto, tú la prisa, yo el que pierde el último minuto Y tú las lágrimas, yo la sonrisa, tú el bungalow, yo el mar y en tu cara mi brisa Mary Jane eres mi vida, vida perdida por la mujer y la bebida Tú mira que hablas mucho, que yo no digo nada, tu novio bebe rubia, tu chica pega verde Y yo con mi valentines, lere, 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 lere Y yo y mi valentines, yo y mi, yo y mi valentines Tú y tus historias, valentines, yo y mi, yo y mi valentines ¿Sabes? En cualquier tuburio, con un tubo montado rumbo a la luna, tío, lleno de hielos ¿Sabes? El día en que te conocí me pareciste un tipo duro Pero darte un par de besos y empezar a tumbar muros Me animó, ¿qué voy a hacer? Quiero estar contigo Basta que tú y mis riñones consigáis ser buenos amigos Me gusta que tú me comprendas y a mis peores depresiones tú te enfrentas Puere que en el rollo o puere que en San Miguel Puere que en mi casa con mi chica piel con piel Yo pido que solo las musas vivan en museos Que solo los MC sin calidad pillen mi solfeo Que toda la gente diga, uh, uh, ah Que toda la gente sepa que mis novios valentines Si yo no bebo y tú no bebes, ¿quién bebe? Pues Si yo hago letras y mi DJ chiqui chiqui churras hablas mucho Y yo no digo nada, tu novio bebe rubia, tú cerda, venga verde Y yo con mi valentines Yo y mi, yo y mi valentines, oh, oh Yo y mi, uh, uh, lere, 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 lere Y lo lai, lo lai, lo lai, lo lai, lo lai Sí, tío, en Zaravisiones 1998 Yo soy Casey Joan, Javier Jodeculos Ibarra Ahí está Germán Laron MC Está con Nona y con Párragas en la dirección y todo eso, tío Nosotros somos Zaravision, tío La tele de Zaragoza, una vez más, dos veces más, tres veces más Casey Joan, tío, en la casa Tú ya sabes de qué rollo hablo Sabes de qué voy, tío Aquí estamos Ah, vaya final